¡Eh! ¿Estás bien? Más o menos. ¡Fleas es tan estirada! Ni que fuéramos a saquear el avión. ¡Eh! Un recuerdo, estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el vecio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. ¡Mierda! Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. ¡Eh, capitana! ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Gurumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico, increíblemente guapo, tripulante, solicita a tu compañía para tomarnos unas birras frías. Paso. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. Tienes un barco muy bonito. ¿Cómo lo conseguiste? Es muy largo de contar. Es complicado y muy difícil de explicar. Soy un tío complicado. Prueba. Implica unos cuantos viajes al banco y firmar montones de papeles llenos de cifras enormes. O sea, que pediste un prestado. Te veo bastante listo. Si te interesa, quizá mi familia podría invertir en tu negocio. Es muy amable por tu parte. Supongo que podríamos hablarlo. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Parece que está despejado. Habrá que vigilar esas nubes. Oh, oh. Cada vez somos más por aquí. ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿Sí? ¿Por qué sigo teniendo esto? Un poco más por aquí. ¿Cuántoと思います? ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿ ridiculousitud del del r 然後? Si, te interesa. ¿Cuánto está con el futuro? ¿Por qué sigo teniendo esto? Ni tengo esto. ¿Por qué sigo teniendo esto? Gracias por ver el video 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 Sujeta ¿Has oído Vamos a ver? ¿Has oído? ¿Has oído? Me interesamos? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído?